¿Dónde estamos ahí? Alombra, a la una, alombra, a las dos. Córrele porque si no la canción se va. Córrele porque si no la canción se va. Para quedarte en la calle, mirada y perdida, entiendo su vida. Yo te dije, piensa lo que dices, tu muerte en la vida es un columbio. Cuando vive, se siente bonito, pero cuando baja, eso no es un sol. Ya lo ves, hoy me encuentro en la vida, entiendo su vida, y yo muy contento. Quiero adiós, que su cuerpo se vende, que de repente se lo lleve el tiempo. Quiero adiós. 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 Quiero adiós.